Peña, weón, deja de llamarme, eres un niño encantador, preocupado y cariñoso, gratas son tus visitas, vienes y conversamos mientras vemos un partido de fútbol o nos tomamos unas chelas, es ahí donde me tranquiliza saber que el Jano, mi hijo, tu amigo weón, se fue con su mamá después del divorcio, pero a ti te gusta el drama, me equivoco weoncito, debes comportarte cuando vienes con él y sus amigos, no puede ser que cuando baje a la cocina por una chela, me metas conversa a una distancia centimétrica mientras acaricias con tu buña en mi nuque, me empelota esto de prestarle la casa, mucha bulla, vecinos y vecinas molestas a la mañana siguiente, por suerte aún no hay parte que pagar, pero al final después de la fiesta no sé qué ordenar, conversamos un poco, por eso me arrepiento de lo que pasó el sábado pasado, sabías que jugaba la unión, después de dos six-pack y unos caños, era difícil que no resultara tu plan, incluso fuiste a ver mi exposición de fotos para tener tema de conversa, así pudiste desnudar mi alma, antes que tu tráquea, antes que mis muslos, antes que tu escápula, antes que mi... también sabes que no puedo vivir de la fotografía, que tengo que soportar al troglodista de mi jefe, si Yahweh ve a los compañeros que prefieren el pisco sour antes que la cerveza, imagina su espanto al enterarse que soy cola, imagínate su espanto al saber que ando con un cabro de 16, y es a este punto donde quería llegar, esto que tenemos, sea lo que sea, nació muerto, y espero que lo tengas tan claro como yo, así que te pido que aprendas a controlarte, que no toques mi timbre borracho en la madrugada, que seas consciente que esta distancia que nos separa va más allá de la edad, pero porfa, quédate lo suficientemente cerca, tanto como para que aparezcas el siguiente sábado, juega de nuevo la unión, solo aparece al otro lado del portón, esta vez yo invito las escudo, te estuve esperando la otra noche, te llamé tres veces y te dejé un par de mensajes en el whatsapp, se que llegué después del partido, pero acaso eso es lo importante, oye, por qué no me respondes, qué pasó con el traves del sur, esa historia que le inventamos el cuadro de tu bleeding después del sexo, ¿os que se me olvidaste, maricón? Escucha, se me voy a tomar del pelo que hice en tu pieza nomás, y si me olvidaste, dímelo a la cara, pero dímelo hasta que te lo creas, la próxima vez, si no me abres, me quedaré dormido en tu portón. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿Son las cuatro de la mañana? Apúrate, weón, y entra antes que los vecinos llamen a los pacos. Ya, ¿vos qué querís por la mierda? Le envío un mensaje a tu viejo para que te venga a buscar. A veces se me olvida que solo era un pendejo. ¿Y el cuadro? ¿Qué? ¿Andáis drogados, feña? ¡Está el pasado copete! ¡Espera a tu viejo sentado y no regreses, weón! Suéltame. Ese cuadro lo boté. Lo mejor es olvidar todo esto. No hay lugar para nosotros allá afuera. ¡Suéltame, culiao! Está llorando por la weá, weón. Ahora dilo, weón. Dime que te olvidaste de la risa, las caricias. Por lo menos dime que no me quedís, weón. Pero ponte los pantalones. ¿Tenés miedo que la gente se entere que eres maricón, acaso? ¡Me asco, weón cobarde! Tu viejo por la cresta. No te preocupes. Yo limpio. Gracias. Te enviaré un mensaje. Otro día habla un poco. Oye, sí. Fíjate. Sí, ya te olvidaste de todo esto. Por lo menos sí me olvidara a mí también, weón. Ambos me enseñaron que el verdadero pecado es compartido. Mi dulce deleite, observarlos escondidos delante de la pared cuando ellos se quitaban el disfraz. De niño con corbata, no adulto con mochila. Crearon un mundo donde lo suyo funcionaba. Y fui testigo de él mientras ellos confesaban sus miedos. Allí todas las sombras cobraban forma. A tal punto que también embargaron el paisaje. Entonces descubrí que hay tragedias que son un chiste. Que hay comedias tristes. Y que no todas las despedidas tienen un adiós. Y que no todas las despedidas tienen un adiós.